¿Te gustaría conocer una forma natural que puede ayudarte a aliviar el herpes labial y evitar las continuas recaídas? En el programa de hoy aprenderás sobre los remedios y consejos naturales más efectivos para prevenir y curar el herpes simple, tan frecuente en los labios como en las partes íntimas. Recuerda que todo lo que haces en tu día a día, vaya tu estilo de vida, puede influir tanto positiva como negativamente en tu salud y en este caso favorecer o retrasar la aparición de un inoportuno herpes. Hoy descubrirás cómo y por qué aparecen los herpes y cómo algunos remedios caseros pueden ayudarte a aliviarlo o incluso conseguir que no vuelvan a aparecer. Quédate porque hoy aprenderás sobre los beneficios de cosas como la lisina que pueden ayudarte a combatir el herpes o por qué puede ser conveniente tomar un multivitamínico. Quédate porque hoy hablamos del más que frecuente herpes simple y eso también te interesa. Hay cientos de millones de personas en todo el mundo que sufren el virus del herpes. Estás a punto de averiguar información lo más actualizada posible que podrá hacerte sentir mucho mejor. Existen varias cepas del virus del herpes, pero las dos más comunes son el herpes simplex 1 que afecta a la boca y el herpes simplex 2 que afecta a las partes íntimas. La mayoría de las personas con herpes simple oral probablemente se infectaron durante la infancia o en la adolescencia al compartir una taza, una pajita, los cubiertos, un cepillo de dientes o de forma muy romántica por un beso. Por otro lado, el tipo 2 es una de las infecciones más habituales que se transmiten por contacto íntimo. Es importante comprender que ambos tipos de herpes pueden transmitirse de una zona a la otra solo para que lo sepáis y no os llevéis sorpresas. El virus del herpes puede ser muy engañoso, ya que muchas personas que lo tienen pueden no presentar síntomas nunca. Hay que tener en cuenta que vuestro sistema inmunológico lo controla todo. Y el virus del herpes simple descansa durmiente en las células nerviosas de la piel y puede aparecer de nuevo en forma de infección activa en el mismo lugar o muy cercano al lugar original, por ejemplo cuando sufrimos estrés, ya que nuestra inmunidad se debilita y nos volvemos más propensos a padecer un brote. Si el herpes se presenta en la región oral o íntima, tu médico te recomendará algún medicamento antiviral que te ayudará a tratar los síntomas, aunque nunca eliminará completamente el virus del herpes. En conclusión, necesitáis fortalecer vuestro sistema inmunológico. Y eso es lo que voy a explicaros hoy, ya que compartiré valiosa información que os podrá ayudar a sentiros mucho mejor. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofreceros asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Se sabe que muchas mujeres suelen tener brotes de herpes justo antes de la menstruación, lo cual puede estar altamente correlacionado debido a que en ese momento los niveles de estrógeno y porgesterona son los más bajos. Por otra parte, el virus del herpes adora el azúcar. Y si habéis tenido alguna vez problemas de cándida en el pasado, o sea, infecciones por el hongo cándida, sabéis que esta levadura se alimenta, al igual que el virus del herpes, de azúcar. Por lo que os aseguro que si comenzáis a reducir el consumo de azúcar y carbohidratos refinados, observaréis un gran cambio. Es importante fortalecer el microbioma intestinal. Sí, ese al que antes llamábamos flora intestinal. Y lo haremos con probióticos para mantener nuestro sistema inmunológico fuerte. Si eres de las personas a las que les gusta beber alcohol, eso te causará más brotes y debilitará tu sistema inmunológico. La L-arginina puede empeorar los brotes de herpes. Por lo que si consumes alimentos ricos en este aminoácido, especialmente cacahuetes, chocolate, avena o trigo entero, entre otros, al reducir su consumo, comenzarás a ver cambios positivos. Por el contrario, el aminoácido L-lisina puede ser tu salvador, ya que el virus del herpes no puede replicarse en presencia de L-lisina. La L-lisina y la arginina compiten entre sí. Por eso puede ser recomendable disminuir el consumo de arginina y aumentar la ingesta de alimentos ricos en lisina, como pollo, pescado, legumbres y verduras. Y así podemos lograr cambios increíbles. Es importante reducir el consumo de azúcares refinados y sustitutos del azúcar como el aspartamo, y aumentar el consumo de brócoli y otras verduras crucíferas, como las coles de Bruselas, la col, la coliflor y el bok choy, que contienen un compuesto activo llamado indol-3-carbinol, que ha demostrado inhibir la replicación del virus del herpes. Tomar un multivitamínico de alta potencia puede ser realmente útil en estos casos. Buscaremos aumentar los niveles de vitamina C, selenio, zinc, vitamina A, vitamina E y, por supuesto, la gran reguladora de la inmunidad, que es la vitamina D, que puede ser de gran ayuda para prevenir los brotes de herpes. Deberéis reducir vuestros niveles de estrés. Entiendo que la vida nos tiene siempre al límite, con sus retos diarios. Pero si no duermes correctamente, a causa del estrés, tu cuerpo no se está reparando y sanando. Y esa es la principal razón por la que va a aparecer un brote. Por eso, asegúrate de dormir adecuadamente y mantener tus niveles de estrés lo más bajos posible. Cualquier clase de ejercicio también te ayudará a fortalecer el sistema inmunológico. Lo más importante es encontrar un tipo de actividad que disfrutes y que puedas hacer regularmente. Por ejemplo, si disfrutas de caminar al aire libre, puedes hacer caminatas diarias en tu vecindario o en tu parque más cercano. Si prefieres el yoga o el pilates, puedes unirte a una clase. El ejercicio físico regular puede tener muchos beneficios para la salud, incluyendo la mejora del sistema inmunológico. Cuando realizas actividad física, tu cuerpo libera endorfinas, que son sustancias químicas que te hacen sentir bien y reducen el estrés. Además, el ejercicio ayuda a reducir la inflamación crónica, lo que puede mejorar la función del sistema inmunológico. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias al superthanks que está ahí abajo, nunca más tendré herpes. Además, hay muchos remedios que la gente usa cuando tiene brotes. Uno de los más comunes es mezclar una parte de agua oxigenada con una parte de agua normal. Vaya, lo que viene siendo mitad de agua, mitad de agua oxigenada. Y lo aplican con un algodón tres veces al día en las fases más tempranas. También existen otros remedios caseros como el aceite de coco virgen extra, que tiene propiedades antivirales, así como el extracto de amamelis, la echinacea, el ajo o el aceite de orégano, que son todos excelentes remedios naturales para contrarrestar el virus del herpes. Y una cosa muy importante que muchos no hacéis es hidrataros. Debemos hidratarnos, debemos conseguir suficiente líquido todos los días. Ya hice un vídeo muy interesante sobre los errores que cometemos al beber agua que os dejaré en la cajita de la descripción para que si os interesa podáis verlo después. Y esa buena hidratación mantendrá vuestro sistema inmunológico fuerte y os ayudará a combatir este virus. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías alguno de estos remedios caseros para el herpes? ¿Tomas lisina para prevenir el herpes? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase Cuidado con el herpes, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Que esta semana han contribuido al canal dándole al botón de superthanks. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Para ver si el algoritmo te motiva y se lo muestra a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre qué sucede cuando comes guacamole todos los días. Qué rico el guacamole, por favor.